Hola, a cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces, cuántas veces tengo que decirles que mi nombre es Xenia? De cualquier forma, aprenderemos algunas palabras importantes como madre, padre, amigos. Las palabras que cada uno tiene que conocer, incluso si no quieres aprender ruso, todavía tienes que aprender estas palabras. Ya significa yo. Suena como la versión femenina de la palabra yo, ¿verdad? Igual como en el inglés, en el ruso, ya se escribe con solo una letra. Ya. El es on en ruso. Como puedes notar, casi todos los idiomas él y ella son palabras muy similares. En inglés la diferencia es en solo una letra. En ruso es lo mismo. Él es on, ella es aná. Como te dije anteriormente, el ruso tiene el género neutral. Anó. Anó representa algo neutral, como algunas palabras rusas. Sol, sonse o cielo, nieva. No son ni femeninas ni masculinas. Nosotros es me en ruso. Me con la letra I. Me. We también puede ser usado para usted. Usted o ustedes. We. Es muy similar a la palabra en inglés you, que puede significar ustedes como un grupo o usted como un individuo. Sin embargo, si quieres decirle de manera informal a una persona, la palabra cambia a ti. Ti significa tú. Ti. Debes aprender a pronunciar la letra I. Como ves, la usamos con frecuencia. Ellos son aní en ruso. Aní. Casi todo plural en ruso se termina con la letra I o I, por lo regular. Koń. Końi. Kukla. Kukli. Ahora vamos a tomar de manera singular a cada uno de ellos. Por ejemplo, mi muñeca es una mujer. Al menos eso espero. Una mujer es женщina en ruso. Todo lo que necesitas saber son dos palabras. Ella y mujer en orden para decir que ella es una mujer. Ana, женщina. Muchacha en ruso es девочка. Ana, девочка. No es cierto. Ni pravda. Ni pravda significa no es verdad. Ella no es una muchacha. Ni pravda. Ana, ni девочка. Ana, женщina. Si quieres decir que ella es una joven mujer o una señorita, la palabra es девушка. Ana, девушка. Cuando ella es una anciana, la palabra para esto es babushka. Ana, babushka. O si quieres decir mujer vieja, estaraya, jenchina. Estaraya significa vieja. Jenchina. Mujer, vieja, mujer. Estaraya, jenchina. Pero decirle a alguien mujer vieja no es respetoso en Rusia. Lo cual es mejor decirles pajilaya, jenchina. Pajilaya, lo que significa mayor o anciana. Pajilaya, jenchina. Ana, pajilaya, jenchina. Ahora ya conoces tres maneras de decirlo. Babushka. Estaraya, jenchina. Pajilaya, jenchina. Déjame darte un consejo. Siempre dile a una mujer anciana, jenchina. No muchas babushkas se dan cuenta que son ancianas. Ahora, si quieres decir la palabra muchacho, es malchik. On, malchik. También lo puedes llamar malchishka o patsan. También tenemos una palabra masculina para niño, que es ribionac. Ribionac es una palabra masculina. Pero la puedes usar con las muchachas también. Ana ribionac o enribionac. Por cierto, yo no sé de dónde apareció él. Cuando cumplí mi muñeca, ella llegó sola en una caja. Entonces, de repente, él apareció de la nada. Extraño. Como sea. On ribionac. On malchik. Él es un niño. Por lo menos parece como que él es un chico. Cuando él crezca un poco, él será pariñ. O joven. Y después, él será un hombre. Mushina. Hombre. Él es un hombre real. Él es un hombre verdadero. On nastayashi mushina. On nastayashi mushik. Ana nastayashi a genshina. On nastayashi mushina. Cuando él llega a ser abuelo, él será un dedushka. On dedushka. También puedes decirle starry mushina. O pajiloy mushina. Hombre viejo o hombre anciano. Aunque puedes decir anciano en Rusia, esto no es muy común. Es más común decirle a un hombre viejo starry chelabiek. Una persona anciana. On starry chelabiek. On bajiloy chelabiek. Oni, bajilie ludzie. Ellos son ancianos. Ludi significa gente. Starrye, ludi, gente vieja. Pajilie ludzie, gente anciana. Continuemos con algunos miembros familiares. En Rusia, las familias realmente no son muy grandes. Con tres niños se considera una familia grande. Mamá, es mama. Papá, es papa. Muy fácil. La manera formal de decirlo es mat, madre. Mat. Y papa, padre. La manera formal es atez. Atez es padre. Papá, es papa. Hijo, es sin. Hija, es doch, dochka. Lo cual es más común. Si quieres decir mi hijo, esto será muy sin. Muy sin. O maya, dochka. Muy es usado con las palabras masculinas. Y maya con las palabras femeninas. Muy sin, maya dochka. Maya mama, muy papa. Mayo, se usa con las palabras neutrales. Mayo небo, mayo солнce. Moy brat, mi hermano. Maya sestra, mi hermana. Mai bratea, мои сестры. Mai significa mios. Mai bratea y сестры. Maii roditeli. Significa padres. Papás. Mies papás. Maii roditeli. Maii roditeli. Mies familiaris. Maya semia. Maya semia. Mi familia. Mi hermano. Mida. paseñommm. Midaidente. Mida파. Mida cheat. Mi hermano. Menor. M continually m久bioño. Mida. Midapal Witchran. Mi hermano. Midaweghan. Midaectoalla. Muy moush, mi esposo Muy moush Maya jená Moush Moush y moushina Tienen algo similar Jena Y jenjina También La palabra jená No tiene nada que ver con mi nombre Mi nombre es jena Y jená Es una palabra diferente Mi cuñado Moushurin Mi cuñada Maya svayachnica O mayazalovka No se sorprendan cuando los rusos No les entienden cuando usan estas palabras No son muy comunes Nuera Es niviestka Nuero Es zat Estas palabras si son populares Ahora aquí Viene algo Totalmente extraño La Suegra Creo que en este mundo La palabra suegra Suena horrible En todos los países Pero esta no es la parte extraña En Rusia usamos diferentes palabras Para suegra Por ejemplo Para una mujer La madre de su esposo Debe llamarla Pero un hombre Le dice a su suegra Hay muchas bromas para En Rusia No muchas para Lo mismo se aplica a los suegros Para ser honesta con ustedes Hasta los rusos se confunden Con todas estas formalidades Y para simplificar todo Todas las suegras y suegros Son llamadas Mama y papa Mama y papa Hay también las tías Los tíos Los sobrinos Las sabrinas En Rusia dicen Las palabras Yaya y Chocha Tienen doble significado Cuando un niño está creciendo En lugar de decir Señor o señora Como si fueran Personas adultas desconocidas El niño Le dice Entonces Yaya O Chocha Es como decir Don O Doña Un niño Me va a llamar a mi Chocha Reña Tiene supañata Espero que no te hayas perdido En nada Seguramente tuvimos Una clase muy larga hoy Te deseo Udachi Que significa Suerte Y nos vemos Skora Que significa Pronto Udachi Udachi S Udachi Pero un niño está En la clase muy larga hoy Un niño está Más! Mira Más! 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 Vál! Más! Algunas palabras importantes como madre, padre, amigos Las palabras que cada uno tiene que conocer Incluso si no quieres aprender ruso Todavía tienes que aprender estas palabras Ya significa yo Suena como la versión femenina de la palabra yo, ¿verdad? Igual como en el inglés Ella es Ana Como te dije anteriormente, el ruso tiene el género neutral Ano Ano representa algo neutral Como algunas palabras rusas Sol, sonse o cielo, nieva No son ni femeninas ni masculinas Nosotros es muy en ruso Hola A cada uno de ustedes ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que decirles que mi nombre es genia? De cualquier forma Voy a aprender a mi con la letra i Mi Ve también puede ser usado para usted Usted o ustedes Ve Es muy similar a la palabra en inglés you Que puede significar ustedes como un grupo O usted como un individuo Sin embargo, si quieres decirle de manera ruso Ya se escribe con sola una letra Ya El El Es On En ruso Como puedes notar Casi todos los idiomas El Y ella Son palabras muy similares En inglés la diferencia es en solo una letra En ruso es lo mismo El Es On En ruso es lo mismo